...que es cantante, compositora, súper completa, Vanessa Colayuta. Bueno, un placer tenerte acá. Gracias, Lourdes. Buen día, buen día a todos. Bueno, pasaste mucho tiempo fuera de los escenarios locales. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cómo te recibieron? Impresionante. La verdad que fue increíble. Ya en Córdoba, cuando estuve el año pasado, haciendo conciertos, y ahora este año en Tucumán. Una cosa impresionante. Desde que vine desde el aeropuerto a la gente, esperándome en el hotel, en el canal. O sea, increíble. Y lo que fue el concierto ayer, explotó el alberdi, y agregamos otra función por el sábado. O sea, la verdad que es maravilloso lo que está pasando. Particularmente al público tucumano, ¿cómo lo ves? Caliente. Caliente, fogoso, apasional, me encanta. Sí, sí. En general, el público argentino es muy así, ¿no? Pero el cariño que me está dando, las muestras de cariño que me está dando la gente acá en Tucumán es increíble. O sea, lo que más me asombra es que después de 20 años, que es mucho tiempo, es como que ese amor, ese cariño sigue intacto. ¿Cómo ves la música actual? ¿Ha cambiado mucho? Muchísimo. Desde la parte de lo que es la industria del disco, se modificó ya hace algunos años absolutamente, completamente la forma de, no de hacer música, sino de mostrar la música. Las compañías de disco ya pasaron a otro lugar, el tema de las redes, o sea, bueno, todo lo que ya sabemos, sí modificó mucho. Y la cuestión creo que es encontrar, o sea, reinventarse, pero dentro de una esencia que uno sea, ¿no? Hacer algo porque está de moda, ¿no? Y si no, uno queda medio ridículo. Entonces, haciendo lo que uno es, pero sabiendo adaptarse a esos cambios. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales y la respuesta inmediata también que tiene con el público? Muchísimo, o sea, yo estoy todo el tiempo, trato de responder todo, a veces cuesta porque son muchos, muchos los mensajes que llegan y todo eso, pero trato de responderlo todo. En Instagram estoy como Vanessa Guión Bajo con la Yuta, en Facebook estoy como Vanessa con la Yuta, entonces ahí me mandan todo y yo tengo un contacto súper directo con la gente. Bueno, Vanessa, sos una gran compositura. ¿En qué te inspirás en esos momentos para comenzar a componer? Depende, porque cuando es para mí es para una cosa, pero cuando es para otros artistas es de otra forma la composición. ¿Y cuando componés para esos otros artistas, hay algo de voz ahí en esas letras? Depende también, porque yo tengo que ver, por ejemplo, qué vocabulario usa el artista, cuál es su registro, esas cosas. O sea, igual siempre las canciones que doy me tienen que gustar, o sea, no puedo hacer algo que no me guste, bueno, la doy igual. No, es como tiene que haber algo, tiene que haber una coherencia. Vos particularmente desde la música, ¿qué fue lo que más disfrutaste de todo este recorrido que venís haciendo hace tantos años? ¿Y qué fue por ahí lo más complicado en tu carrera? O sea, lo que más disfruté es hacer música. Y lo más complicado es ser coherente con la música que hacía. Por eso me fui mucho tiempo, por eso es toda una búsqueda, o sea, no es simplemente cantar una canción para que suene en la radio. O sea, hay mucho más atrás. Por eso yo no entiendo esta cosa de los artistas, es mi carrera. Para mí mi carrera es mi vida, o sea, es lo mismo. Y me parece también que lo encontraste porque decías, más de 20 años y el público te sigue recibiendo con ese gran calor. Sí, tal cual, tal cual. Es que creo que siempre fue una relación honesta. Bueno, muchísimas gracias. Como decíamos al principio, un placer tenerte en nuestra provincia y ojalá sea la primera de otros encuentros. Sí, 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 ahora va a ser este. Ya no van a pasar otros 20 años sin vernos.